Yo estoy bien, yo me siento firme, me siento fuerte y ya sabéis que yo soy una persona que no le tiene miedo a este tipo de situaciones. Así que lo que estoy deseando es poder expresarme, eso sí, soy una persona que siempre necesita expresar lo que siente, lo que piensa y estoy deseando en primer lugar tener ese foro donde creo que es adecuado hacerlo y luego ya lo compartiré con todos vosotros. Gracias. Así que creo que es responsable lanzar un mensaje de tranquilidad hacia aquellos gobiernos valencianos en los que nosotros estamos trabajando de forma conjunta con el Partido Popular. Pienso principalmente en la Diputación de Alicante y en el Ayuntamiento de Alicante, pero también en otros municipios. Creo que la valoración del acuerdo que tenemos hasta estos momentos es buena, incluso cuando ha habido algún problema, y estoy pensando en el problema de las vacunas, yo debo reconocer que el señor Carlos Mazón hizo exactamente lo que nosotros le pedíamos, que era quitarle las competencias al diputado que llevó a cabo una vacunación irregular. Por lo tanto, yo estoy satisfecho con el trabajo que estamos haciendo allí, también en el Ayuntamiento de Alicante, y no creo que haya nadie planteándose ningún cambio en ese sentido. Gracias. 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 Gracias.